Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dibujar a la Reina de Corazones de la película Descendientes 4. Primero, estoy haciendo el boceto del rostro de la Reina de Corazones. Descendientes 4 es la última entrega de la popular serie de películas de Disney Channel que sigue las aventuras de los hijos de los villanos más famosos de Disney. La película se estrenó el 12 de julio de 2024 y ha recibido críticas positivas por su emocionante trama y su excelente elenco. Los fans están especialmente emocionados por la interpretación de Rita Ora como la Reina de Corazones. La Reina de Corazones es conocida por su temperamento y su famosa frase, ¿Qué les corta en la cabeza? Rita Ora aporta una nueva dimensión a este clásico personaje con su actuación. Una de las mejores partes de Descendientes 4 es su banda sonora. Algunas de las canciones más populares son Red, So This Is Love, Love Ain't It, y What's My Name, Red Version. ¿Cuál es tu canción favorita de la película? Dímelo en los comentarios. Los efectos especiales, la producción y las actuaciones de todo el elenco fueron fantásticos. La película realmente nos dejó pensando. ¿Eso es todo? Porque sentimos que faltaba algo, pero sabemos que la historia continuará en Descendientes 5. En este video, usé marcadores Copic y un JuJu para el dibujo. Si te interesan estos marcadores, puedes encontrar los enlaces para comprarlos en la caja de descripción abajo. Échales un vistazo si quieres probar estos excelentes materiales de arte. Uno de mis personajes favoritos fue la joven Reina de Corazones, llamada Bridget. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Dímelo en los comentarios. Adiós. Ya casi terminamos nuestro dibujo de la Reina de Corazones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más dibujos rápidos y tutoriales. Y no olvides visitar mi tienda en Redbubble para ver más de mis ilustraciones. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!